Los dos centros educativos de formación técnica del departamento de Carazo esperan más de 1.200 jóvenes de nuevo ingreso en las aulas de clases para seguir fortaleciendo sus conocimientos en las distintas carreras técnicas. Para este año estamos recibiendo, estamos proyectando 1.200 jóvenes en educación técnica nuevo ingreso como primer esfuerzo. Recordemos que desde la política pública de educación técnica y capacitación técnica tenemos también cursos libres y otros programas. Los dos centros tecnológicos de Carazo cuentan con todos los equipos necesarios para el aprendizaje de los futuros técnicos. Sí, hablamos efectivamente de condiciones de calidad desde el docente de formación adecuadamente capacitado, desde educación en los espacios adecuados, equipamiento moderno pero sobre todo un currículum actualizado que es pertinente de acuerdo a las necesidades del sector socioproductivo. Los jóvenes instaron a la población interesada en aprender una carrera técnica aprovechar los planes de beca que brinda el gobierno central. Nicaragüense, así como yo, que estudian para ayudar a aportar al país y a ser un poco alguien en la vida. Pues que se vengan a matricular, que está bien, que es tan fácil la matrícula y es gratis, no pagas nada. Un llamado pues que sigan optimizando por su carrera, que no se queden atrás, que sigan emprendiendo. En los centros de formación técnica el protagonista tendrá un 70% de estudios prácticos y le facilitará ingresar al mercado laboral o emprender en su propio negocio. Desde Carazzo y Fumón TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.